Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Delia Paredes. Muchas gracias por estar con nosotros, Delia, en este Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, un gusto poder participar. Delia, si te parece bien, platícanos un poco acerca de la dinámica que hemos tenido con nuestro vecino del norte durante estos días. Pues varias cosas. Bueno, recordemos que se está llevando a cabo la cumbre de líderes de América del Norte, esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. La llamada de los tres amigos, The Three Amigos. Y es la primera cumbre desde 2016, que ya se habían cancelado. Luego vino el tema COVID y demás. Pero bueno, hay bastante expectativas sobre qué es lo que platicaron. La verdad es que las opiniones de los analistas pues van desde que no va a salir nada, de que no vamos realmente a conocer de qué hablaron, hasta los que pues tienen las expectativas bastante altas. Lo cierto es que es un momento clave para los tres países en términos de que pues está Estados Unidos en estos momentos definiendo cómo va a posicionarse para competir con China hacia adelante, ¿no? Parte de este programa de infraestructura que sin duda va a beneficiar a nuestro país en términos de actividad económica, de remesas y demás en los próximos años, pues también es un statement, ¿no? Sobre pues ampliar la tecnología, ampliar el acceso a Internet y cómo va a posicionarse Estados Unidos frente a China, particularmente en el sector tecnológico. Entonces yo creo que aquí en México pues la reflexión tiene que ser qué papel vamos a querer jugar en este contexto. Pero bueno, además de esa parte estamos también esta semana con bastante información desde Estados Unidos. Los datos de construcción de vivienda resultaron por debajo de lo esperado en octubre, aunque los permisos se incrementaron, lo cual pues nos hace prever que va a seguir la recuperación de este sector. Acuérdense que siempre en Estados Unidos cuando reportan los permisos de construcción y los inicios de casas un poco es el indicador coincidente, ¿no? Los inicios de casas y el adelantado que son los permisos de construcción. Básicamente esta caída pues lo que se ve es que es un poco temporal por caídas recientes en la actividad después del fuerte rebote que vimos tras la apertura en la pandemia en el último trimestre del año pasado. También hay que decir que los cuellos de botella en todo lo que son las cadenas de suministros pues están manteniendo los costos de los materiales muy elevados y pues ahora sí que todos los temas que está sufriendo la economía americana en general está sufriendo también de la escasez de fuerza laboral. Y en un caso particular de una parte de Estados Unidos, el huracán Ida, en finales de agosto, principios de octubre, pues causa una disrupción en todo lo que es la actividad de construcción en Estados Unidos en general. Sin embargo, pues los otros datos que tuvimos esta semana resultaron mejor a lo que se tenía previsto. Tuvimos datos de producción industrial en octubre, 1.6% mensual, muy por encima de lo que se tenía esperado. El dato confirma que se dejaron atrás pues las disrupciones causadas por este huracán Ida que les estaba yo comentando, que causó entre otras cosas apagones, que afectó a la industria minera y a la de refinación, que ya las vemos rebotando bastante bien. También vimos un empuje importante por parte de la producción de vehículos, lo que pues es una señal alentadora de que los cuellos en las cadenas de suministro puede ser que estén empezando a resolverse, ¿no? Aunque pues hay bastantes analistas que dicen que vamos a estar arrastrando este problema hasta bien entrado el primer trimestre del año. En general, las manufacturas crecieron 1.2%. Si le quitamos este empuje que trajeron del sector automotriz, las vimos 0.6% también por encima de lo que se tenía esperado. Por la parte de ventas al menudeo, también muy buenas noticias sobre cómo está siendo el consumo en Estados Unidos. 1.7% mensual, también por encima de lo esperado. El grupo de control, a este que le quitan también los elementos más volátiles, en este caso, entre otros, le quitan los alimentos, los energéticos, las materiales de construcción, crecieron 1.6%. Lo que podría, entre otras cosas, lo que se dice es que podría estar reflejando algunas compras adelantadas de la temporada navideña. Precisamente por todo este tema de las cadenas de suministro y demás, pues se anunció, ¿no? Se ha habido anuncios, de hecho, de que a lo mejor no había el tal juguete o tal cosa que alguien iba a pedir de Navidad. Y entonces lo que recomendaban era más bien ir adelantando las compras. Con todos estos datos, pues lo que nos da, según el FED de Atlanta, que hace su pronóstico puntual de crecimiento para cada trimestre, estaríamos hablando de una tasa de alrededor de 7% a tasa trimestral anualizada. Claro, cabe destacar que este pronóstico con estos datos tan buenos se infla un poquito. La verdad es que yo creo que vamos a ver la tasa en el cuarto trimestre más bien alrededor de 6% más o menos. Para la semana que viene, pues pocos datos, vamos a seguir viendo datos del sector de la vivienda con los datos de ventas de casas y también se van a publicar los datos de consumo. En México, pues hubo pocos datos esta semana, destaca la estimación este Naukas que hace el Inegi con los datos que va habiendo sobre el mes de octubre, es el indicador oportuno de actividad económica o el IOAE. Para septiembre, confirma una tasa de crecimiento de 2.8% anual. Lo que implica esta tasa es que el crecimiento en el tercer trimestre del año, pues va a estar en 4.7%, ligeramente por encima del 4.6% que habían estimado. Este dato lo van a dar a conocer a finales de la semana que viene. Para el mes de octubre, están estimando un 1.9% anual. Esto es una desaceleración con respecto a lo que habíamos visto en septiembre y lo que estaría implicando más o menos estos números es que el crecimiento al final este año va a estar por debajo del 6%, entre 5.5% y 6%, con lo que pues habremos recuperado alrededor del 97% del terreno perdido en la pandemia, lo cual pues nos habla de una recuperación bastante endeble. Desde luego, además de estos datos, la semana que viene vamos a tener varios otros datos importantes que nos van a ir dando el pulso por lo pronto, además del PIB y del IOAE de septiembre. El IOAE de septiembre pues va a ser importante porque pues un poquito va a ser nuestro primer asomo a ver cómo terminó de irle a la economía en el tercer trimestre del año. Y vamos además a conocer la balanza comercial de octubre, que este sí es nuestra primera mirada a los datos del primer mes del último trimestre del año. Además de esto, vamos a conocer la inflación de la primera quincena de noviembre, 0.6% más o menos quincenal se espera, 0.2% para la subyacente, y esto nos dejaría pues la inflación muy cerca del 7% en términos anuales. Lo cual, bueno, pues un poco justificaría el tono hawkish que vimos del Banco Central la semana pasada, en donde decidió subir la tasa 25 puntos base. Vamos a ver también la semana que viene, en las minutas de la reunión en donde se tomó esta decisión, pues a ver cuáles son los argumentos. Acuérdense que esta siguió siendo una decisión que no fue unánime, hubo un voto en contra. Pues vamos a ver cuáles son los argumentos que tuvieron los diferentes miembros de la Junta de Gobierno. Por último, también vamos a conocer la balanza de pagos en el tercer trimestre del año. Aquí lo importante va a ser cómo está el flujo de capitales, tanto lo que son el flujo en cartera como la inversión extranjera directa. Y, bueno, pues finalmente nada más recordarles que ya finalizó la discusión del presupuesto 2022. Fue en tiempo y forma, terminaron de discutirlo y aprobarlo el domingo, sin cambios respecto a lo que habían enviado el gobierno, la administración mandó al Congreso. Y, bueno, es importante destacar que fue en tiempo y forma, ¿no? El 15 de noviembre era el límite porque, a comparación de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ahí no han podido terminar o tener un presupuesto en forma en los últimos años, ¿no? Y, de hecho, pues se sigue ahí la discusión del techo de endeudamiento. Patearon la pelota para principios de diciembre. Y, de hecho, pues esta semana Yellen actualizó la fecha en donde se quedarían sin trucos contables, ¿no? En los que tocarían al final del día el techo de endeudamiento para el 15 de diciembre. Y esto lo menciono porque podría tener algunas implicaciones para algunas subastas de treasuries y también para algunos movimientos que podríamos ver en el mercado, pues no nada más en Estados Unidos, sino con repercusiones, obviamente, en el resto de nosotros. Delia, muy completo, como siempre, tu análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de análisis. Muchas gracias a ustedes. Ella es Delia Paredes y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Le platicó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.